Hola, un cordial saludo a toda la comunidad sorda. Estamos en este momento en el Instituto Nacional para Sordos y Sord, terminando una reunión con estas personas, comisionados de la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Saben que el año pasado se realizó un estudio a través de encuestas para levantar información sobre la percepción de la población sorda de los sistemas de acceso a la televisión. A partir de los resultados se han generado discusiones importantes y la pregunta es, ¿qué sigue en este proceso? Muy pronto ampliaremos la información en una emisión de noticienales, tendremos a un representante de la CRC quien nos hablará del tema. Invitamos a la comunidad sorda para que comparte y participe de esta transmisión. Posteriormente se realizará una mesa técnica en aras de aportar y mejorar la resolución vigente. Quisiera preguntarte, ¿cómo te sientes con los resultados obtenidos y con todo el proceso? Gracias Henry, efectivamente tenemos los resultados. Ya se publicó el informe ejecutivo en diciembre del año anterior. Posiblemente en el transcurso de este mes empiece también a rodar un video que sistematiza algunos de los alcances, algunos de los resultados. Y hoy damos comienzo justamente a las mesas técnicas desde las cuales el estudio se aterriza y se da una mayor interpretación a los resultados y a las perspectivas. Perfecto. Este es un llamado a la comunidad sorda para que recuerden la importancia de estar pendientes del proceso que está adelantando la CRC. Ya recogimos inquietudes y situaciones que se han suscitado frente al tema, pero debemos estar al tanto del buen término de este proceso. Pronto tendremos a esta invitada en Noti y Señales para ampliar la información. Hasta pronto. Gracias.